¡Escoto y Jiménez! ¡Escoto y Jiménez! ¡Escoto! ¡Bien! ¡Compadre! ¡Mi conchibander pudieron! ¿Dónde están, equipo de mediocres? ¡Escoto y Jiménez! ¡La visión de los vencidos les queda grandota! ¡Cuando besa un chiva, besa un perdedor! ¡A un mediocre! ¡Compadre! ¡El equipo más ganador de Guadalajara de los últimos años! ¿Quién es, compadre? ¡Y Alexis Vega! ¡Alexis Vega! ¡Qué chiquito eres en comparación con buenos jugadores! ¡Como Henry Martín! ¡Denle lástima a las chivas! ¡Peláez! ¡Peláez! ¡A Mauri! ¡Siguen siguiendo con el perro Bermúdez! ¡Con el canelo! ¡Cortecate! ¡La cerveza oficial de la Liga MX! ¡El Puebla está en los cuartos de final!